Bueno, conmigo, mami. Mientras los hombres en parola, me toca ver que la reina un rato. Bueno, yo les quiero comentar para las que no estén en un esquilán de las de la novela Patito Feo. Hoy les traje el mismo capítulo. El duelo entre las divinas y las populares. Como se podrán dar cuenta con esta pinta, voy a hacer Antonella. Y esta hijueputa va a ser Patito Feo. Así que, el final de la novela, papi, mande que lo haga. ¡Papista! ¡Cántala! ¡Papá, papá, papá! ¿Sabés qué es con el grande? ¡Venís! ¡Papá, papá, papá! Te equivocaste, porque la popular es... ¡Mamila! ¡Jamás serán vencidas! Obvio. Esta es Antonella Lama Bernal, de 15 años, va a ser un grupo de las divinas, va a editar su tema. ¡Canta aquí Antonella! 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 No, 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 no queremos no, de estas huecas como las divinas No, 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 no queremos no, de tu hija sin corazón No, no, no Sí, 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 queremos sí, compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí, la gente es lo mejor Nunca podemos seguir, nunca podemos volar Y donde queramos ir, nunca podemos llegar Porque somos gasolina, gasolina de verdad Porque somos gasolina, gasolina de verdad Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero salvar Lo estoy perdiendo, lo estoy sufriendo Llorando de potencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras trae una esperanza Y es que tenemos que luchar por este amor Si eres el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor No me puedes entregar, no puedo retenerlo Y es que tenemos que ser posible Que se pueda ver más Y es que tenemos que ver más Y de la hora de tu habrás perdido Y de la hora de tu habrás perdido Y de la hora de tu vivir Y de la hora de tu vivir No te des nunca me aleja de tu amor No te des nunca me aleja de tu vivir No, se verán que he encontrado a otra mujer Por ver a mi amor, sin diferencia Lo siento por las noches, lo chapa mi presencia Al mí no será que haces cuidado La forma de buscarlo en el amor Quizás ya traza la luz y se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio por tu horror ¿Cómo puede ser entre estas cosas? ¿Cómo puede ser entre estas cosas? Es posible que recuerdas que era más Es tan fuerte y lo que no habrá perdido ¿Cómo puede ser entre estas cosas? 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 ¿Sí o no? Perra, ya no acaben más. Ya están los hombres listos, ole. El hombre dijo, en dos minutos no me paró. Y ya están listos, papi. ¡Música! Y después de ello, rematamos con los gruchos chonquitos. Papi, ¿es el mismo sí? El tres y el dos. Tres y dos, seguidos. Desmételos, el trífalo. El tres y el dos, seguidos. ¡Música!